Música Música Felicidad en tu alma Y que cuando me mueras Te ayudarás Música El clave de servirte Tantas cosas de ellas que en la tierra tengas Riqueza y posiciones Que más de tu vida le van a poder Música Música El clave de servirte Que quizás un momento El alcohol te haga perder ¿De qué sirven el dinero? ¿De qué sirven las joyas? Si por mucho que te dejan Jamás a tu vida las podrán Comprar La dicha y la felicidad Por mucho que ganes y la quieras Que sin pedirte nada Listo a ti Te quieren Música Me da tanta triste saber que a Jesucristo Muchos olvidaron Dejándose llevar por cosas que este mundo les pone a su lado Es la más riqueza Que nunca dice que no comprarás Felicidad en tu alma Y que cuando te mueras Nada te llevarás ¿De qué habrá que servirte tantas cosas de ellas que en la tierra tengas? Riqueza y posiciones Que más de tu vida le van a poder Que el día que estás tan solo llorando y sufriendo Quiero contar la tristeza Que quizás un momento Al alcohol te haga perder ¿De qué sirven el dinero? ¿De qué sirven las joyas? Si por mucho que tengas Jamás a tu vida le vas a comprar La dicha y la felicidad Por mucho que la neles y la quieras Que sin pedirte nada Listo a ti Te quieren ¿De qué te sirven este canto?